El Centro Anticipación 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 Muy bien, ya están marcados los ejemplares Suelte, suelte niños, no hay cambio Se indican por acá los organizadores Están todos ya marcados con el número Y los cartillones de los ejemplares están marcados con el número Eso se va con los botones, capricho A los donantes también de las ganaderías Muchísimas gracias, esperamos eternamente Agradecidos al señor Wilber Morocho A la ganadería San Juan de Rocha A la hacienda San Lucas, donado efectivamente por el señor Wilson Gustavantes Dos hijas y de las patas del chingorazo A la ganadería San Luis, donado del señor Alexander Yannis Vénez y familia Gracias por la donación Gracias, mala de coger La notificación de Aoma Buena la baja Vamos la banda Ya está el primero de la tarde Ganadería San Juan de Alcantón Mucha Los ejemplares son muy grandes Pasión Taulina Es el primer grupo de tareros Lanciando a la verónica Hay que arrebatar ese tercio Inmediatamente Sigando en el segundo Que son las banderillas Vamos, algo más Remate y agarre las banderillas Por favor Bien Bien Vamos a las banderillas Vamos a las banderillas Vamos, vamos, vamos Baja va a saltar el frutito Apenas sale Tienes que aprovechar Antes de que desarrolle ese nido Inicia el salto Tienes que aprovecharlo Búsqueme, búsqueme Asustado, recién sale Asustado, wey, recién sale ¡Ole! 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 Vamos a saltar la defensa Vamos a las banderillas ¡Ole! ¡Ole! Vamos a la venta Vamos, suélteles en clave Arriba de Apato Tienes que aprovecharlo Y sale Adelando allí Con esos bonitos colores Las manos tipo divisa Ahí está el grupo de Kappa Vamos Vamos, vamos el grupo papas esa chico niña viene ahora un donatal y el remate con la redolera el saludo de la botella que se escuche vamos, coja las banderillas se viene el tenso de los valientes amigos, esta hermosa tensión el himno de la provincia de Tiburagua aparte tiene el polis ya viene el cable de Tercio ahí está con las banderillas a ver quién va a correr las banderillas quién está con el grupo papas el que va a correr las banderillas es el mismo listo la cuella la de San Luis el grupo que se ven se está corriendo la de San Luis y es el remate señoras y señores el saludo de Botero está listo vamos al cambio de Tercio coloque, coloque se viene el tercio de las banderillas vamos a ir si está listo abre la puerta atención abre la puerta del camión el camión ahí podemos empezar ya está listo ya está aquí qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito por otro castaño un casto blanco de la galería de los hermanos Llepe Zambrano sin corazón presente un saludo un saludo para José para el segundo Llepe Zambrano les lleva las banderillas de esta galería casta se ve que el cantón por el campones el chinguerazo en los estados muchísimas veces y ahí es a Reboleda el saludo Capoteo quien está con las banderillas vamos a ir con las banderillas vamos al cambio de tensión listo se ve arriba el camión de luz muy bonito y se larga este piedra este está unido y una señora muy linda y una señora y una señora y una señora está unido y una señora y una señora La esposa del Presidente está disfrutando también, y hoy lo doy bien, y hoy lo hace una esposa. Y en esa pelea de bodega, y en ese pensamiento del tema, se cambia de peso, se empiezan con de líneas. Vamos, coloquen, coloquen bien. Se viene el terzo de las boderillas, atención y a todo. Ángel Yáñez, Alexander Yáñez. Muchas gracias por la contornación de esta buena vida. ¡Gadala, gadala, gadala! Hoy se viene el huir. Vuelta banderillas. Ministro esp Creo que se dengue. ¿Y qué es el entrónero? Los que no estan haciendo nada dentro del ruedo, tengan la bondad de salir. 1 2 2 2 1 1 3 1 2 La verdadera siempre ha sido acercado por el señor Wilson Bustamante Esconseguito. Y la verdadera siempre ha sido acercado por el ingeniero Alexander Llanes Vélez y Familia. Muchas gracias por la donación. ¡Resa! ¡Resa! ¡Cuatro! ¡Resa! ¡Resa! Estos dos hermanos son de un caso especial, ellos son sordomolos, pero eso no ha de sentido realizar el torero que les apasiona los dos. Tenemos el penano. El funcionario está tratando suerte, se va con el par de banderillas. Con las manos. El funcionario está tratando suerte, se va con el par de banderas. El funcionario está tratando suerte, se va con el par de banderas. El funcionario está tratando suerte, se va con el par de banderas. El funcionario está tratando suerte. El funcionario está tratando suerte, se va con el par de banderas. ¿Estamos en el par de banderas? Son las personas tratando suerte. Son las personas쳐xtladas. Se va con el par de banderas. Hacemos 첫 paso muy del par de banderas. Saludos a los niños. ¿Cuántos grupos al baño? Cuatro, creo que hay niños. En la zona de San Antonio. El del gimnasio en Santiago. Este es el rumbo de los niños. El rival es tan reciente sanado. El del gimnasio. El del gimnasio. El del gimnasio. ¡Gracias! 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 ¡Mira el Lulo, loco! ¡Montada en la vaca! ¡Está borracho con el Lulo ya! ¡Gracias! 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 ANTEN. Un asiento de creencia Chucha el pobrecito Ya que le sigue con la banderilla Ya se quedó el chuncheño Ya se acabó el tiempo Se quedó el chuncheño Silvia Yannis Y Makixaca Yannis Somos donantes de la banda Muchísimas gracias Y don Efraín Rivera también Muchísimas gracias Vamos, abra la puerta Y con esa larga cambiada Ha saltado El de la gananía San Luis Chinturazo Ya está jugando Grupo Guachi Al ritmo de María Emanuela Sí, señor La música en el segundo Diepe Zambrano En ese remate Con esa revolea Saludos a Caputino Se van a pasar a colocar Las banderillas En este caso Que es muy importante En este festival de abuelo En homenaje a San Pedro Acá en su cabal Que pertenece la humanidad Provincia Chinturazo Acá Vamos a tener la capa abajo La primera presa Vamos a comentar Con el don Álex Diemins Más pasapas Muchachos abajo No